Tienes sintonía mi Jesús Mi bien, eres dulce y suave, cual panar de miel La vida, bien mío, y el alma también Te ofrezco gustoso, rendido a tus pies Entre vacas naces Del cielo, gran rey Y a tu lado tienes La muna, y el rey Niño de mi alma Niño de Belén Cuando tú te vayas Tiempo llévame Cuando tú te vayas Tiempo llévame Tiempo llévame Tiempo llévame